Soy la oveja Por no escuchar atento a su llamado Perdido me encontraba y él me halló Y me dijo con voz dulce y penetrante Vuelve a mí y te daré el perdón Y aquella herencia que una vez abandonaste Te lo ofrezco como prueba de mi amor Hoy me encuentro gozando en el rebaño Después que me hice vida se elcuró Y me atendió cual solo un pastor santo Puede hacerlo con la oveja que volvió Hoy te juego, oveja descarriada Que te vuelvas al rebaño del Señor Y él curará las heridas que el maligno Ha dejado en tu triste corazón Y me dijo con voz dulce y penetrante Vuelve a mí y te daré el perdón Y aquella herencia que una vez abandonaste Te la ofrezco como prueba de mi amor Te la ofrezco como prueba de mi amor